Al magistrado Luis Enrique Villanueva. Luis Enrique, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Agradezco esta amable invitación y, como siempre, quedo a tus órdenes. Muchas gracias, Luis Enrique. Pues el tema de la gobernanza en el Poder Judicial. El Poder Judicial ha vivido, pues, muchas circunstancias complicadas. Ha sido muy cuestionado. ¿Se puede poner orden en este Poder Judicial? ¿Y cómo sería la fórmula? Mira, ese es el término. Este modelo de gobernanza judicial es con la finalidad de mejorar la impartición y administración de justicia en Jalisco. Y, sin duda, creo que este modelo lo vale. Por eso, gracias a esta oportunidad para socializar y generar opinión, sin duda. Porque no nace de ocurrencia. Si no, este modelo se ha trabajado a razón de tres años. Definitivamente, en febrero del año 2020 que transcurre, casualmente lo actualizamos en ese mes de febrero, hasta con desconocimiento pleno que iba a llegar esta contingencia sanitaria. Claro. Y, entre las muchas cosas, sí ha puesto por él, Carlos, que sí se puede. ¿Por qué razón? Sí es un diagnóstico muy serio, muy puntual, de expertas y expertos de todos los sectores, organizados civiles, cámaras empresariales, colegios, barras de abogados serios, para diagnosticar cuál es la problemática real que vive el día de hoy el Poder Judicial del Estado. Como ya lo estableciste, es mucha. Ya teniendo ese diagnóstico, pues vamos a crear este modelo y ponerle un nombre. Y la gobernanza, tú la conoces. No estamos inventando ni creando algo nuevo. Ya viene desde Europa. El doctor Luis F. Aguilar Villanueva nos apoya para acuñar el nombre de gobernanza judicial. Hubo una discusión amplia a la hora del debate si era gobernabilidad o gobernanza, pero bueno, convencidos nos quedamos con el nombre de gobernanza judicial, que no es otra cosa con el ánimo de poner orden en el Poder Judicial del Estado. Pero además, Carlos, de poner orden, el tema fundamental es modernizar el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Insisto, esta crisis sanitaria nos deja en descubierto lo obsoleto y el rezago con que cuenta el Poder Judicial al día de hoy al estar practicando un sistema tradicional que fue muy bueno, fue muy bueno, pero hace 10, 20 años. Al día de hoy, con las citas que se les da a los abogados, a los usuarios, para ver un asunto en Ciudad Judicial y más en materia familiar, que lo están otorgando en enero o febrero. En el Supremo Tribunal es distinto, pero también el tema es que se las dan a más corto tiempo, pero también debe haber una corresponsabilidad entre los usuarios, litigantes, abogados, con los servidores públicos, porque algunos dejan de acudir. Entonces, esto no funciona. Entonces, mi propuesta es que tenemos un modelo de justicia innovadora que lo aborda este proyecto de gobernanza judicial y no es otra cosa, con la gran expertise que tú tienes en medios, es solamente utilizar las TIC, que no es otra cosa más que las tecnologías de la información y comunicación con que debe contar al día de hoy el Poder Judicial del Estado. Te quiero decir que ya iniciamos en este año, motivo de la pandemia, con notificaciones por correo electrónico y con registro de cédulas. Es un gran paso. Sí, suficiente, no. Mi pregunta es por qué no emulamos a otros estados de la República dentro de sus poderes judiciales, como es Nuevo León, como es Toluca, como es Chihuahua, por decir algunos, que ya tienen un poder judicial con las nuevas tecnologías. Mi cuestionamiento es si lo que propongo, ya proyectos ejecutivos, los viables, prioritarios, ya para ponerse en marcha. La propuesta es digitalización de todos los archivos, contar con la famosa FIRER, la firma electrónica, para que ya presenten sus promociones, sus demandas a distancia, como lo hace el Poder Judicial Federal, contar con expedientes electrónicos, tener una justicia digital, como ya lo emprenden en otros lugares, con el Tribunal Fiscal de la Federación aquí en Jalisco, desde hace años se incorporó, que las audiencias se deshobren a través de videoconferencias o por cualquiera de las plataformas conocidas, llegar a constituir un tribunal virtual, y todavía más allá, Carlos, por qué no, también pensar en un modelo de análisis y estudio de la inteligencia artificial, para que se resuelvan procedimientos mercantiles a través de algoritmos que ya en Europa están por error y que han funcionado. Entonces, eso apostamos al Poder Judicial. Luego, Carlos, resulta otro tema. Hablas de Poder Judicial, lo digo con el mejor de los ánimos y con un gran sentimiento, aparecen las figuras, corrupción e impunidad, de jueces, de magistrados, del desempeño de los servidores públicos de cualquier nivel. La hay, sí, pero afortunadamente no generalizada, de algunos cuantos que actúan de manera irregular. Pero, ¿cómo la podemos abatir? Yo hago dos propuestas. Una, contar con una justicia abierta, que esté al alcance de cualquier ciudadano, de cualquier justiciable común. Y segundo, que contemos con observatorios ciudadanos propios del Poder Judicial, con contralorías ciudadanas, y hasta, por qué no, un sistema judicial anticorrupción propio, para darle herramientas y dientes para que ponga orden a aquellos funcionarios que actúan fuera de la ley. Eso es importante. Pero, por otro lado, regreso. Si ya subimos todos los asuntos a las plataformas, a los servidores, de manera inmediata, sea una notificación, un acuerdo, una interlocutora, una sentencia definitiva, de las materias que sean, pues se va a subir en el momento, ya no va a haber opacidad, ya no van a poder hacer algunas actividades en lo oscurito, como se dice coloquialmente, y al transparentar todo, bajarán esos índices. Entonces, ese es uno de los ánimos. A ver, Luis Enrique, quisiera preguntarte, una parte muy importante es el tema del diagnóstico. Yo quiero suponer que ya el Poder Judicial en Jalisco traía un rezago grave. El tema de la pandemia seguramente lo ha profundizado. Sin duda. Sí. ¿Cómo hacer, digamos, cómo implementar esto? Hablas de digitalizar. Tendríamos que hacer una labor y un proceso, supongo, a mediano plazo para lograr esto, ¿no? Sí, mira, definitivamente, este modelo contempla una inversión y una perspectiva de tiempo a base de indicadores para tomar decisiones a razón de 20 a 30 años. Corrijo, pero no por eso. Así, pues se va a implementar y vamos a ver resultados hasta ese tiempo tan amplio. No. Hay cosas que ya se pueden dar. Y efectivamente, la programación cronológica es corto, mediano y largo plazo. Claro. En corto plazo, ejemplo, contamos con dos direcciones, tanto en la Judicatura como en el Supremo Tribunal de Informática y de Programación. Ellos ya pueden llevar a cabo un boletín judicial electrónico, que ya lo aprobó el Congreso del Estado, para que ya no busques tus asuntos en papel y a través de tu computadora ingreses vía electrónica para checar tus asuntos a diario. Claro. Algunas modificaciones a corto plazo, como dice Luis Enrique, ¿tienen que pasar por reformas a la ley, a la ley orgánica, etcétera, o se pueden aplicar ya? Hay dos índoles. Estas que estoy diciendo, el boletín electrónico judicial, ya fue una reforma que aprobó el Congreso local. Segundo lugar, CICE. El CICE es el sistema que cuenta el Poder Judicial de la Federación, que no es otra cosa, va a ser un sistema de búsqueda y localización de los expedientes. Ese, con un acuerdo plenario, se puede ejecutar y hacerse en corto tiempo y sin costo alguno, a través de las áreas que a ti se mencionan. Otros temas, como referí, de más alto aliento, es decir, la justicia digital. Claro. La justicia digital debe de haber una reforma a la ley orgánica, una reforma a la Constitución local y algunos códigos sustantivos y adjetivos de distintas materias. Pero te tengo una gran noticia. El senador de la República, Ricardo Monreal, ya presentó hace algunos meses una iniciativa en el Senado de Justicia Digital que, sin duda, no porque se cuente con la mayoría, porque es necesaria, a nivel nacional, esta justicia digital revista el carácter de obligatoria. Ojo, al Poder Judicial Federal. Pero en los transitorios, que poco leemos, ahí se establece que ese modelo de justicia digital revista el carácter de obligatoria a todos los estados de la República, a los tribunales superiores de justicia. En consecuencia, el ser obligatoria, Jalisco no es la excepción, la tiene que incorporar, pero además tú sabes que toda reforma trascendental va aparejada de recursos suficientes, como fue cuando se incorporó el nuevo sistema de justicia penal. Entonces, yo apuesto a ello, pero sin embargo, hay recursos federales y recursos internacionales para la modernización de la justicia, así como para seguridad pública. Entonces, si tú presentas como este modelo, que es un modelo metodológicamente estructurado de manera transversal y que tiene propuestas de renovación, modelos sustentados, modelos a base de resultados, que el Poder Judicial se debe atrever a hacer eso, ¿qué va a suceder, Carlos? ¿Te lo van a aprobar, sí? ¿Te van a etiquetar el recurso también? Y el recurso va a ser etiquetado para esa modernización del Poder Judicial del Estado. Me llama la atención, Luis Enrique, que buena parte de este proyecto de gobernanza del Poder Judicial, ni siquiera hay que ir a Europa para ver modelos parecidos. En México ya ocurre en varios estados e incluso en el gobierno federal, me dices. Así es, y te pongo dos ejemplos rápidos. Colima. Colima, un estado vecino, que me perdonen porque son amigos míos los colimenses, un estado de menor importancia, ya ellos tienen el sistema de justicia oral en materia familiar. es decir, un divorcio por mutuo consentimiento que las partes en conflicto están de acuerdo, se allana, aquí lo presentas y te dura razón de tres o seis meses para resolverlo. En Colima, ante este sistema oral familiar, en 24 horas te resuelven el divorcio. Segundo ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, ellos ya tienen juicios digitales y tribunales virtuales. yo cuando acudí para tener una relación de conversación para estos modelos, aquí están magistrados las plataformas, aquí están nuestros servidores para que tú las incorpores a Jalisco sin costo alguno. Y es más, mandamos gente de aquí a Jalisco para que capaciten también sin que les erogue ningún recurso y para que se actualicen. Entonces, hay todas esas buenas intenciones, nomás es buscar el como si y que haya la voluntad para hacerlo. ¿Y cómo sí se puede hacer esto, Luis Enrique? Cómo sí, sin duda, estamos en un proceso electoral en el Supremo Tribunal de Justicia. El 15 de diciembre tendrá que haber el nuevo presidente. Yo creo que quien traiga la mejor propuesta, el mejor modelo, que sin duda yo respondo a uno de ellos, tendrá que asumir esa gran responsabilidad representar un poder que es el judicial, presidir la judicatura del Supremo Tribunal de Justicia y en el mes de enero ponernos a trabajar en serio para que se vea el cambio que sí queremos. Nuestro gobernador del Estado de Jalisco, el ingeniero Enrique Alfaro, estableció que él tiene la confianza en refundar el poder judicial. Se puede refundar a través de este modelo. Y segundo, él también quiere que goce de una autonomía presupuestal del poder judicial del Estado a través del ofrecimiento de la tan ansiada hacienda judicial a la reincorporación, pero principalmente él estableció otorgarnos el presupuesto constitucional fijo, como lo tienen todos los estados que están muy avanzados a razón del 2-3%. Entonces, el gobernador yo creo que está esperando que se presenten propuestas de esta naturaleza para generar confianza y nos entreguen recursos. Dirías tú, Luis Enrique, que independientemente de lo que ocurre en el poder judicial en Jalisco, es inevitable que transitemos estos modelos. No hay otra, Carlos, porque eso de acudir al juzgado a través de las libretas y buscar un expediente o que los expedientes todavía estén en papel, gastar en hojas, en impresoras, costo-beneficio. Al ver que hay ahorros significativos, pero que la justicia va a ser más eficaz, más eficiente, transparente y confiable, pronta y expedita, pues yo creo que es lo que deseamos todos. Muy bien, pues seguiremos hablando del tema, si te parece, Luis Enrique, por lo pronto te agradezco que hayas venido al estudio. Muchas gracias, saludarte de nueva cuenta y muy amable por tu invitación. Muchas gracias. Es el magistrado Luis Enrique Villanueva. Voy a una pausa, regreso con...